3, 2, 1. Madre mía, hoy estoy aquí con una ganas ya de empezar la entrevista. Señor Arbeloa, ¿cómo estamos, Animal? ¿Qué tal, Antí? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Tenía una ganas ya de esta entrevista, locas. Bueno, yo también. Yo tengo que decir, además lo saben todos mis seguidores, que te veo mucho, que te sigo mucho cada vez que entreno. Pero yo sé que tú eres del Barça. Sí. Que has invitado a muchos jugadores a estar aquí donde estoy yo, del Barça. No quiero decir nombres. Y no he aceptado a nadie. Te tenía que venir a aceptar la entrevista. A ver, yo, por ejemplo, he dicho a Piqué. ¿Qué pasa? ¿Que no se atreve a venir o qué? No lo sé. No sé qué te ha dicho. Me ha dejado enleído. Bueno, no está mal, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Esto, sí, sí, sí. Bueno, a ver, te diré una cosa. Hay toda una serie de jugadores, pues como Piqué, o como tú, o como Sergio Ramos. Incluso entrenadores como Mourinho o como Luis Enrique, que cuando están en el equipo rival, les matarías. Dirías, la madre que lo parió a este. Pero en cambio, cuando están en tu propio equipo, hostia, sois el puto orgullo. Bueno, ¿qué pasa? Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Hombre, creo que sí. Evidentemente tú lo que quieres siempre es que tus aficionados se sientan orgullosos de ti como jugador, de que puedas defender a tu equipo en cada momento. Y lo lógico que si lo haces bien, pues los rivales no es que te quieran mucho, que digamos. Campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, campeón de la Champions, campeón de Liga, campeón del Mundialismo. Lo has ganado todo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, he tenido compañeros muy buenos. He tenido mucha suerte. Yo hablo mucho, muchas veces, de las diferencias que hay entre recorrer o hacer triatlón y el fútbol. Yo creo que la principal es esa, que cuando tú corres, cuando estás en un triatlón, estás solo ante el peligro, no tienes compañeros con los que te puedas apoyar en un mal momento, en un momento donde flaqueas en el fútbol. Muchas veces, bueno, pues posicionándote bien, teniendo esa experiencia que te dan los años, pues uno puede pasar de puntillas por esos momentos de flaqueza. Cuando estás corriendo, estás tú solo, cuando estás en la bici, estás tú solo, ahí no hay compañeros y yo, por suerte, he tenido siempre a los mejores. A la hora de correr, en 10K, has bajado de 36 minutos. En medio maratón, hora 16. Hostia, estos son cosas que para la gente de a pie, hostia, son números muy heavy ya, ¿eh? No es eso de, mira, Arbelo, has salido a correr un rato y tal. No, hombre, a ver, te quiero decir, al final, esto depende con quién te compares. Sí que es verdad que he tenido un físico que es, creo que tengo un físico más hecho, quizá, más diésel, que viene bien para correr en largas distancias, que quizá como son los futbolistas, que son todos muy, muy potentes y explosivos. Bueno, pero cuidado, que ahora aquí, cuando dices lo del diésel, hostia, sí que de momento has tenido un mal momento, un momento jodido ahí a la hora de correr, que es en el maratón. Valencia, ibas ahí a bajar de tres horas, cuéntame qué pasó, porque por lo que he leído y he visto en entrevistas, fue un infierno eso. Bueno, pues al final, es lo que te comentaba antes, un poco de la diferencia del fútbol y el running, ¿no? El fútbol puede salir a topo y llegar en minuto 70. Espérate, que hemos cortado, que hasta en las mejores casas tenemos problemas técnicos. Hostia, ¿alguien te está robando la wifi o estáis descargando películas de esas que no se pueden descargar, eh? Ya sabes que hay problemitas con las redes últimamente, con el confinamiento, así que todo no se puede pasar. Todo saturado. Oye, me estabas contando eso, lo que pasó en el maratón de Valencia, que hubo ahí un petardazo guapo. Sí, sí, sí. Te decía que, bueno, pues comparando un poco al final el mundo del fútbol con el running, pues muchas veces llega al minuto 70, 75 un partido y estás muerto, pues si tú tienes esa experiencia para saber colocarte, para saber dosificarte, según cómo haya el partido, te puedes apoyar en tus compañeros, un poco gestionar esfuerzos. En una maratón yo creo que si sales un poco por encima de tus posibilidades, lo acabas pagando. O sea, yo pasé la media maratón en 1.25. Increíble. Sí, sí. ¿Ibas bien para bajar de esas tres horas? Iba bien, pero yo cuando ya pasé dije, uff, no sé si voy a llegar, man, en ritmo. Y entonces pasa también una cosa, y como te va pasando la gente, y te va pasando la gente, dices, ya no sé. Y yo miraba el tiempo y digo, pues sí, más o menos llevo el mismo ritmo. Bueno, intenté, digo, bueno, hasta donde llegue. En el kilómetro 30 hice, pum, que tardaba. Es verdad que no llegaba ni con las mejores sensaciones, habiendo hecho grandes entrenamientos, pero dije, bueno, hay que arriesgar. Si me sale bien y si no, pues ya volveré. Pero sufrí mucho, ¿eh? Sufrí mucho y sobre todo esa sensación de tener que caminar ya para mí fue horrible. O sea, yo hubiese preferido decir, mira, es que no he sido capaz de hacer una maratón, pues me voy a mi casa y ya está. Pero tenía el hotel cerca de la llegada, así que tuve que ir a participar. Dice, oye, pa' pillarme un taxi, mira, ya voy corriendo, puedo subir el estraba, voy pa' allá. Oye, en momentos de estos, tanto en el fútbol como en maratones, como en triatlón, en esos momentos donde ves que la cosa va mal, que te han metido un gol, que te han remontado un partido, que la cosa no va bien o que en el kilómetro 30 ya no puedes más, ¿cuánto importante es cuando fallan las piernas, que el corazón, que la cabeza, tiren, se centren, intenten cambiar el chip y tirar pa'lante? Pues yo creo que evidentemente la cabeza es fundamental. en todo, pero hay que saber encontrar ese equilibrio muchas veces y yo creo que en el mundo del running aún no he dado ese paso de decir, esa fortaleza mental de decir, puedes un poquito más. En el fútbol quizá, bueno, pues sí que hay momentos en los que he estado pasándolo mal, hemos estado sufriendo y sabes, tienes yo creo que ciertas herramientas para gestionar esas sensaciones que yo ahora mismo, yo creo que en el mundo del running me faltan, porque cuando veo que exploto, digo, si es que no puedo más y no he sido capaz muchas veces de recuperarme, que cuando veo vídeos tuyos o veo vídeos de gente que es capaz de sobreponerse una mala situación de ir corriendo muy, muy despacio y poder recuperarse y volver a correr a ritmos muy buenos. Ese paso todavía no he conseguido darlo y me está costando, me está costando bastante. Bueno, todo llegará y ya verás que sí, al final hay un momento en el que, hostia, cuando no puedes más y las patas van rotas, pero de repente, por cambio de chip, por una motivación extra, porque el corazón tira, porque tal, hostia, la que han pasado esos 5, 10, 15, 20 minutos, 5, 10, 15 kilómetros, de repente dices, coño, pero si esto ya vuelve a funcionar y tiras, luego no pasa nada, ya volverás a ir para abajo, ¿eh? Pero justamente esto es una cosa que, por ejemplo, por comparar Barça y Madrid, en el Madrid habéis sido un equipo siempre, históricamente, pero también en los últimos 20 años, que cuando se os ha dado por muertos, cuando se os ha dado por en la Liga la cosa no va o partidos en Copa de Europa que llegáis al 80 y pico y tal, y de repente, hostia, el empuje, las ganas, la verticalidad, los Arbeloas de turno, los Sergio Ramos de turno, ¡pam! Y nunca os habéis dado por muertos y creo que esto es una de las partes que os ha llevado a donde estáis históricamente ahora. Bueno, seguro, yo creo que ese ADN de Madrid, de creer siempre hasta el final, de tener esas grandes remontadas, creo que los jugadores del Madrid siempre lo han tenido, y creo que eso es muy bueno, esa confianza en uno mismo, esa confianza en pensar que todo se puede hacer, que se puede lograr hasta el último minuto, bueno, pues con la camiseta del Madrid yo creo que te viene de serie. Ahora ya falta, cuando me ponga el dorsal, pues un poco extrapolarlo a las carreras. Luego iremos a este gen y a este ADN y a ver cómo conseguimos extrapolarlo al running y al triatlón, pero oye, te iba a decir, cuesta mucho ver a jugadores que después de una trayectoria muy larga, después de haberlo ganado todo además, dejen el fútbol y sigan haciendo deporte, y más, yo qué sé, running o triatlón, que son deportes muy duros y muy exigentes, casos como, yo creo que aquí abrió mucho la veda Luis Enrique, que se iba con un ZUE a hacer maratón de sables, hacer Ironmans, hacer Capes Epics, he visto a Raúl también corriendo maratones, con Xavi Alonso coincidí en Beovia, hostia, sucede que hay quizá muchos jugadores que quizá tienen mucho talento o que se les da bien, pero que en cambio todo esto del esfuerzo y del sacrificio no les gusta mucho y cuando acaban dicen, a la mierda, yo ya me exigío ahora vivir y a poner ahí un poco la tripa cervecera. A ver, ¿sabes qué pasa? Yo creo que principalmente hay varios problemas. Uno, que el fútbol no solo depende del físico, el talento también cuenta muchísimo, hay gente que igual sin tener un gran físico, pues con un talento brutal ha triunfado. Dos, que las características, como te comentaba antes de los futbolistas, son características de gente muy explosiva, que no cuadran mucho con este tipo de deportes. Y tres, lo que tú dices, al final esto conlleva una serie de sacrificios que dices, que llevo ya 15 años, macho, que me he machacado, que me he cuidado, ahora me voy a poner otra vez a pegarme estas palizas. Pues te tiene que gustar mucho, evidentemente. Oye, ¿y qué jugadores, tanto que hayas jugado tú como que hayas visto, o incluso históricamente, etcétera, crees que si no les hubiera gustado tanto, pues eso, la fiesta o la buena vida, o les hubiera gustado tan poco el sacrificio, o entrenarse, o darlo todo durante esos 10, 12, 15 años de profesional, hubieran llegado a ser los putos dioses. Es difícil, porque al final tú nunca sabes, o sea, es difícil separar en una persona ese talento, esa forma de ser, con llegar a ser profesional. Si esa gente hubiera sido de otra forma, no sé si hubieran llegado a donde están, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos vienen a la mente jugadores que han tenido un talento brutal y que quizás han sido un poco díscolos o no han tenido ese esfuerzo de sacrificio que, por ejemplo, han tenido Cristiano y Messi, ¿no? Que dices, oye, esta gente es que no solo es que han sido muy buenos, sino que es que tienen, bueno, pues una ética del trabajo, una mentalidad brutal, se cuidan, viven para el fútbol. Son dos casos excepcionales. Ha habido otros jugadores que, bueno, pues con mucho talento no se han cuidado tanto. Si se hubiesen cuidado tanto, pues que igual no hubieran sido ellos, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil decir, bueno, pues a todos se nos ocurren muchos nombres de jugadores con un gran talento y que luego no han tenido esa disciplina deportiva. A ver, has dicho dos nombres, dos nombres clave que ya los has puesto como ejemplos, no solo del talento, sino de lo cuadriculaos que han sido en el buen sentido de la palabra, que son Messi y que son Cristiano. Aquí ya te vas a tener que mojar y hacer tu respuesta, pero tío, no me jodas que Cristiano es mejor que Messi. Bueno, mira, yo sabes lo que pasa, es que yo he trabajado con él siete años, he estado con él día a día, he visto cómo es, cómo entrena, cómo trabaja, el talento que tiene, porque muchas veces hay algo que no entiendo muy bien, ¿no? Que se quiera hacer ver a Cristiano solo como un tío que ha trabajado mucho, que se ha hecho a sí mismo, que se machaca en el gimnasio, que entrena como el que más. Digo, perdón, el talento que tiene Cristiano para hacer todo lo que hace, no entiendo muy bien por qué se pone en segundo plano, porque para mí Cristiano ha trabajado mucho, es una máquina bestia, es un jugador para mí brutal, que ha sido capaz también de ponerse el equipo a la espalda en momentos muy complicados, que lo ha ganado absolutamente todo con muchos equipos, que eso es otra cosa que también hay que valorar, porque hasta en Inglaterra, hasta en España, hasta en Italia, ha sido capaz de adaptarse a muchas circunstancias, incluso ha ganado con su país, pero al final yo creo que es un, bueno, pues, un debate un poco estéril, porque oye, es que uno ha ganado seis balones de oro, los otros cinco, es que son, o sea, que si tú me quieres decir que el mejor es Messi, pues, para ti la razón, yo creo que he tenido compañeros a Cristiano, y ha sido un animal, y que para mí ha sido el mejor jugador con el que he jugado nunca. Ha sacado ahí una clave, ¿qué hubiera pasado en el mundo del fútbol si Messi y Cristiano, además en esta época dorada que han marcado los dos, tenerlos en la misma liga, en Barça-Madrid enfrentándose, ha sido espectacular, creo que echamos de menos tener a Cristiano para que sigan esos piques, que si Pichichi, que si quien marca más, que si en la Champions, que si tal. ¿Qué hubiera pasado si hubieran jugado juntos en un equipo? ¡Qué pena! Bueno, bueno, qué pena, qué pena para el que los hubiese tenido, para el resto, ojo, hubiese sido eso, no lo sé, no lo sé, yo me imagino que, bueno, al final los grandes jugadores se entienden perfectamente, pero tampoco sería fácil, los jugadores así que reclaman tanto protagonismo, que requieren un poco de tanta atención, que un poco sus equipos les busquen a ello, bueno, no sé, la verdad es que yo no me lo he planteado nunca, hubiera sido un buen experimento juntar a estos dos animales. Me has hablado siempre de momentos colectivos, donde un mal resultado, una eliminación, que evidentemente son muy dolorosas, puede que más allá de las de como equipo o tal, hayas vivido momentos, yo qué sé, pues de decir, hostia, o que no valgo, o que no me están llamando, o que no salen las cosas. Mira, yo, situaciones, por ejemplo, bastante complicadas, yo recuerdo también en el tercer año de Mou, fuimos a jugar la vuelta contra el Galatasaray, en Champions, y se lesionó 100 y me tocó entrar, y me expulsaron creo que en la segunda parte, hice una falta, me sacó la tarjeta del árbitro, yo le hice así, como diciendo, estás loco, y segunda amarilla, y fuera. Y desde ese partido, estuve dos meses sin jugar, porque no era capaz de un problema en la espalda, de encontrarle solución, y el equipo mientras seguía jugando la Champions, seguía jugando objetivos, y yo no era capaz de recuperarme, pero ese año, esa situación, yo creo que esa situación que se dio en el campo, decir, oye, he hecho una tarjeta, o sea, he hecho una falta, me han sacado tarjeta, la hago al árbitro así, me expulsa, era un poco el reflejo de la situación que estaba viviendo, donde no me salían las cosas, una temporada con lesiones, que me quería recuperar rápido, quería volver a jugar rápido, y otra vez recaía, o no conseguía rendir como quería, ese año fue complicado en lo personal, por eso, por no poder encontrarme en una buena situación física, ni mental, y yo creo que en ese partido, explotó un poco todo, y luego ya estuve dos meses sin poder jugar, porque no me encontraba bien de la espalda, encima no encontraba la solución, fui a la unidad del dolor, bueno, ¿qué te voy a contar aquí en cinco minutos de todo lo que pasé? Oye, un hecho añadido, a lo, bueno, claro, mucha gente ve el fútbol, y dice, va, estos tíos entrenan una horita al día, y luego venga, a ser millonarios, a salir por la tele, a disfrutar, a no sé qué, no sé si por el hecho de ser el mundo del fútbol, el Real Madrid, o el Barça, o es decir, un gran club, con cómo es la prensa, y más en concreto, la prensa deportiva, o más en concreto, alguna prensa deportiva, con además, muchos seguidores en redes sociales, etcétera, todo esto conlleva una presión extra, que va con el cargo, digamos, que va con el paquete, pero que no sé si eso es fácil de gestionar, difícil, complicado, bueno, yo creo que al final, lo más fácil de gestionar es cuando estás en el campo, luego el resto, es lo más difícil, y más en un club, como tú dices, como el Real Madrid, cuando estás en la selección española, que tienes todo el país mirando, gestionar todas esas emociones, todas esas situaciones complicadas, mediáticamente, bueno, pues saber convivir con todo lo que es esa presión, jugar en un campo como el Bernabé, donde hay una exigencia muy, muy grande, eso es lo más difícil, quizás, del fútbol, lo más fácil es cuando estás en el campo. Hay otro caso, de otro personaje, que además, ahí tendrás que ayudarme, que yo un día tengo que hacerle una entrevista, porque he pasado de odiarle, a reírme con él, a admirarle, a decir este que hace, que es Mourinho. ¿Qué pasa con Mourinho? ¿Qué pasa con Mourinho? Lo vas a tener complicado para entrevistarle a Mourinho. Bueno, la ilusión y la esperanza, es lo último que se pierde. Pero, ¿cómo lo vas a vender? Porque Mourunner no es, para venderlo ahí en el canal. Hostia, es que a mí es un personaje, que, ya te digo, tanto por el que le ame, como por el que le odie, es un personaje que creo que es admirable, y que es interesantísimo, y que poder escucharle, hablar con él, y saber qué te dice de las cosas, tiene que ser increíble. A mí me ha dado la sensación, que quizá durante mucho tiempo, más cuando le sufrimos, cuando estaba en el Madrid, y los culés le veíamos ahí, le odiábamos a muerte, y no sé hasta qué punto, eso era una pantalla, para quitar, pues, todo, la presión, el tal, que teníais todos vosotros, como jugadores. Bueno, yo lo digo siempre, yo soy muy fan de Mou, pero todavía soy más fan de José. Me ha sido un entrenador, que yo ahora mismo, bueno, lo considero un amigo, y, bueno, un entrenador con el que he aprendido un montón, con el que he disfrutado, con el que he trabajado como un animal, y luego al final también es una persona con la que te ríes, no te paras de reír, y que tiene mil anécdotas, pues claro, no te imaginas todas las situaciones que ha vivido con muchísimos jugadores, y te ríes, te ríes un montón, y es un tipo sensacional, sensacional, y de los que merece la pena, y que a mí también me ha marcado mucho, ya no solo en lo profesional, sino en lo personal, o sea que es una buena entrevista, que tienes todo ahí pendiente. Oye, cuéntame alguna, yo que sé, o bronca que te haya pegado, o, porque seguro que tendrás alguna que dirás, buah. Normalmente, en la primera parte, a mí siempre me toca en su banda, me tocaba siempre en su banda, pero ese día, pues, muchas veces los equipos que hacen, pues, te cambian el orden del campo, nos cambiaron el campo, y a mí me tocó empezar, pues la primera parte, justo, pues, en la otra banda, en un partido, creo, contra el Sevilla. Bueno, pues, ese día, bueno, cuando estás un poco separado del entrenador, lo que haces, tienes un poquito más de libertad, bueno, pues, juegas un poquito más suelto, y yo, pues, subí seis, siete, ocho veces en la primera parte. Mira, cuando llegué al descanso, hoy tenemos a Cafú en el equipo, a Cafú, mira, me dijo, siete veces Cafú, pero que, ¿dónde va Cafú subiendo no sé cuántas veces? Bueno, me echó una, yo, la charla fue, bueno, solo para mí, que me llamó 73 veces Cafú, porque no era precisamente lo que quería de mí, que subiera, que subiera tanto, y, y ese día, me tocó a mí, o sea, cada día le podía tocar a uno, ese día, ese día me tocó a mí, pero, pero bueno. Oye, Cafú, Mourinho era tan, perdón por la expresión, nos entendemos, era tan cabrón, como parecía, tan estricto, tan duro, tan de marcar las líneas, tan de conmigo contra mí, o eso es algo que ha hecho la prensa? No, mira, es lo que te comentaba antes, él, yo creo que si algo tenía bueno, es que era capaz de exigirte cuando estás entrenando, la hora y media que estás entrenando, te exige a muerte, o sea, ahí no hay, no hay tontería que valga, tienes que dar el 100%, sí o sí, y luego, gastarte broma, ser uno más, tenía al final, lo que tenía como entrenador es que era una estrella, pues como, como él era cristiano, al final eso, eso en un entrenador es difícil de encontrar, alguien que sea tan mediático como los jugadores, pues yo creo que no es fácil, y él era capaz de ponerse al nivel de los futbolistas, y hablar con nosotros de cualquier cosa, tenía esa cercanía personal, que lo que hace también es que el futbolista se identifique mucho con él, y que le siga hasta donde haga falta, y sabía, yo creo que equilibrar mucho esa balanza de exijo a muerte, pero luego ser casi como un amigo, como un padre, como una figura que está cerca de ti, en la que puedes confiar. Tema polémico, que fue toda la polémica de su momento, y se polarizó mucho también, época MOU, la relación, uno, de MOU, con una institución como Casillas, y tuya también con Casillas, ¿qué pasó ahí? ¿por qué se le dio tanto bombo? ¿y cómo es que hubo tanto interés en querer ahí enfrentar, polarizar, choque, etcétera? La relación con Iker ahora mismo, que es sensacional, es muy buena, y bueno, hace ya tiempo que no le veo, pero bueno, pues va a ser vecino mío enseguida, o sea que, yo creo que al final, uno tiene que sobreponerse a las situaciones complicadas, o dejar atrás, pues esas experiencias, donde bueno, más que buscar culpables, saber que ha habido situaciones, en las que se ha pensado diferente, y bueno, pues quedarte con todo lo bueno que se ha vivido, y yo en este caso, con Iker como compañero en el Madrid, en la selección, hemos vivido momentos muy buenos, y creo que quedan por encima de aquellos en los que no han sido tan buenos. La etapa cuando llegue de Arbeló a entrenador, ahora estás estudiando, pero claro, lo estáis haciendo a distancia. Online, online. Cuéntame cómo está siendo esta experiencia de formarte como entrenador. Bueno, hombre, no es tan fácil como uno cree, luego al final, el saber, bueno, qué quieres trabajar, cómo creas un ejercicio para trabajar determinadas actitudes de jugadores, del equipo, de manera global, o en grupos reducidos, bueno, son muchas cosas que tú no te planteabas como futbolista, cuánto dura cada ejercicio, las distancias, bueno, muchas cosas que como futbolista no te planteabas y que ahora, bueno, pues estás viendo desde otra perspectiva y la verdad que está siendo muy interesante. Cuando veamos a Arbelóa como entrenador, con lo que tienes, claro, al final, ya no es lo que estudies, sino todo el bagaje que has tenido, todos los entrenadores que has tenido, del Bosque, Aragonés, Mourinho, Ancelotti, Caparrós, has tenido de todo, has tenido de todo. Entonces, si me tuvieras que decir ahora, eh, que ahora tengo que hacer tal, ¿con qué sistema y qué tipo de equipo veríamos con Mr. Arbelóa? Bueno, es lo que se suele decir siempre, ¿no? Que el sistema va dependiendo de los jugadores, pero a mí me gusta mucho el 4-3-3, con dos pivotes y un media punta, que yo creo que es algo que se ha perdido mucho, que ahora todos los equipos juegan con tres medios centros o un pivote y dos interiores y a mí me ha gustado mucho jugar con, o me gustaría jugar con dos pivotes y un media punta y bueno, pues a mí lo que me gusta, por ejemplo, del Real Madrid es que es capaz de jugar a todo, ¿no? Te puede jugar al contragolpe, te puede dominar, puede ganarte un partido a balón parado, es muy camaleónico y eso yo creo que es de equipo grande, ¿no? El ser capaz de, de adaptarse a cualquier circunstancia, creo que eso, bueno, pues creo que es una seña de identidad de un gran equipo. Mira, aquí tengo que decir que como culé, os tengo una envidia tremenda porque el otro día en la entrevista que hubo de Xavi, que luego tú también contestaste, ¿no? Que se le preguntaba a Xavi, decía, bueno, es que yo creo que el Barça para ganar Champions ha tenido que ser el mejor y en cambio no ha tenido esa suerte y en cambio el Madrid en momentos que estaba mal ha ganado muchas Champions y es verdad que cuando lo miras dices, a ver, yo me acuerdo, cuando yo era un chiquitajo y veía el Madrid de Lorenzo Sanz ganar dos copas de Europa, cuando en la liga estaban hechos una mierda decía, esto es suerte. Luego, cuando de repente en liga con Ancelotti la costa no iba bien y ganabas, esto es suerte. Pero claro, cuando ya vienen tres seguidas con Zidane dices, a ver, igual hay que plantearse que estos tíos tienen un gen competitivo de lo que dices tú de adaptarse a lo que sea que los culés no debemos tener porque realmente el Barça ha ganado Champions cuando han sido los mejores en la liga, los mejores en la copa, los mejores en todo y ahí lo han conseguido. Hombre, yo creo que tienes para ganar la Champions, es difícil ganar la Champions sin ser el mejor, porque todos hemos visto partidos de Champions donde en cinco minutos pierdes la eliminatoria, al final es muy exigente y ganar tres Champions seguidas o cuatro en cinco años tiene que ser muy bueno, no bueno, tiene que ser buenísimo. Tienes que saber rendir en momentos determinados, son trece partidos y son trece partidos en los que no puedes tener un fallo o no puedes tener malos momentos porque si no te vas a casa. Bueno, no sé si... También, oye, antes de ganar estas cuatro Champions seguidas, como te he dicho, antes perdimos tres semifinales consecutivas, o sea, yo creo que no hay secreto, es que lo que han hecho estos jugadores, no sé cuándo lo vamos a volver a ver. Oye, esta ya me la has contestado pero te la tengo que hacer igualmente, ¿el Barça de Guardiola o el Madrid de Zidane? El Madrid de Zidane vamos con... clarísimamente, clarísimamente. Están al final los resultados que son los que mandan y lo que ha hecho Zidane en este equipo pues ha sido una bestialidad. Imagínate que se da la circunstancia, iba a decir, Dios no lo quiera, no, 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 ojalá pase, pero imagínate que se da la circunstancia que un día dentro de unos años recibes la llamada del Barça para entrenar. ¿Vas o no? Yo creo que el Barça se queda sin equipo antes de llamarme a mí para entrenarles. El Barça, yo creo que desaparece antes de tener a la verdad de entrenador, yo creo que hay cosas que son antagónicas y bueno, yo con todo el respeto que le tengo al Barcelona como entidad, a sus aficionados y a sus jugadores, bueno, pues al final ellos están en un polo puesto al mío, ¿no? Y creo que esa rivalidad bien entendida y siempre con respeto, respeto, porque al final creo que es muy importante que tengamos respeto más allá de esa rivalidad. Creo que, bueno, pues es buena para los dos equipos. A ti, yo qué sé, si tuvieras que hacer un tándem con algún jugador con el que hayas jugado, de estar tú de segundo de él o de hacer tándem los dos o el de segundo tuyo. Técnicamente, ¿con quién te gustaría compartir esta experiencia? Yo creo que alguien que va a ser muy, muy bueno como entrenador va a ser Xavier Lorenzo. Yo creo que tiene todos los requisitos para ser un entrenador muy, muy bueno. Ha tenido también a los mejores entrenadores del mundo. Él ha entrenado con Mourinho, ha entrenado con Guardiola, con Del Bosque, con Aragones, con Ben y Ted. Bueno, ha tenido grandísimos entrenadores. Y ahora está empezando y yo creo que lo va a hacer muy, muy bien. Oye, perdona, mira, ahora dirás, ¿me cago? ¿Qué encerrona me ha pegado para hablar de fútbol cuando esto era triatlón y running? Pero que yo, como ex lateral, derecho rascador que era y como periodista me he metido ahí, me he metido ahí y no he sabido salir. Así que nos volvemos para el mundo que nos ocupa que además es tu mundo actual de correr, triatlón, es bici. Oye, ¿qué estás o qué has aprendido del ciclismo, de la larga distancia, del triatlón, del running, del pasarlo mal? Que luego, como en tu faceta que estás estudiando ahora como entrenador, creas que vas a poder aplicar con los chavales o con los futbolistas. Pues mira, pienso mucho, no sé si ya en mi faceta de entrenador, pero sí cuando jugaba, que todo esto de la suplementación ha sido un déficit que he tenido ahí yo creo que en mi carrera y ahora sé mucho más que cuando jugaba y que me hubiese ayudado muy bien. Por ejemplo, yo llegaba a un descanso, daba dos tragos al Aquarius y a correr, ¿no? Es decir, venga, la segunda parte y luego te llegan los calambres, te llega el cansancio, y es verdad que si, oye, ya aprendes que te hacen falta sales, que tienes que tomar determinado tipo de geles según, oye, pues en la segunda parte igual en el minuto 70 me hubiese hecho falta, no sé, cosas de este tipo que vas aprendiendo ahora en, bueno, que he aprendido, estoy en ello y que creo que me hubiesen venido muy bien como futbolista. Luego hay muchas cosas que también se trabajan que en el fútbol quizá no tanto y que podrían servir como la técnica de carrera que igual más en la base había que trabajarla y que podrían ser muy útiles a los futbolistas. Bueno, hay cosas que yo creo que sí son mejorables. Y oye, por ejemplo, de toda la parte, yo qué sé, de motivación, de sacrificio, de cómo, cuando estás tú solo ahí corriendo, seguro que, cómo pensar, de cómo darle la vuelta al coco, etcétera. ¿Eso cómo crees que se puede aplicar de un deporte tan solitario, seguramente, como el ciclismo o el correr, a un deporte más colectivo donde, bueno, también puede sumar? Bueno, creo que en ese sentido, bueno, pues el ciclismo o en las carreras o cuando tú haces los ultramans y carreras de larga distancia, pues creo que es mucho, mucho más difícil y mucho más exigente que en el fútbol. ¿Por qué? Porque en el fútbol ya no solo es que te apoyas en tus compañeros, sino que tienes que estar pendiente del juego, pendiente del balón, tienes que estar concentrando lo que está pasando. Entonces, esa fortaleza mental te lleva a la concentración, decir, bueno, me tengo que concentrar en el partido, en lo que pasa, en quién estoy marcando, qué tengo que hacer en cada jugada y, bueno, al final es mucho más corto ese espacio de tiempo que lo puedes pasar mal, que puede ser 10, 15 minutos de un final de partido, de una prórroga, que no como os pasa a los titanes como vosotros que estáis horas y horas corriendo. Oye, cuando también, ahora ya metidos de pleno en el mundo del running, de la media, de la larga distancia, claro, en un partido de fútbol tienes muchas distracciones positivas, ¿no? Tu marca, el resultado, ahora atacamos, ahora defendemos, etcétera, cuando de eso pasas al correr, que no hay nada, que no estás hablando con nadie, que hay momentos donde no hay ni público animando ni nada y ahí te viene un momento de pájara que se acaban las fuerzas, etcétera, ahí, ¿dónde metes la cabeza? ¿Cómo sigues para adelante? ¿Cómo haces para no decir tú, yo tiro la toalla que ya esto lo tengo hecho? Eso me lo tienes que decir tú, ¿eh? Eso me lo tendrás que decir tú a mí, creo que eso es una de las cosas en las que de verdad tengo que trabajar, que me cuesta mucho cuando ya me da la pájara volver a recuperarme, es decir, ya no solo tira para adelante, sino venga, vamos, vuelve a coger un poco de fuerza, de energía, eso es una de las cosas que sí que me he dado cuenta que tengo que trabajar mucho y yo te digo, cuando he visto muchos vídeos tuyos, pues intento un poco aprender, que no sé si se puede aprender, ¿no? a tener esa fuerza de voluntad, ese querer seguir, ese volver a recuperarte, no sé si aprender es la palabra o quizá trabajar más todavía. Bueno, mira, ahí hay una cosa que estoy seguro que te pasará a ti y a mí me pasa y te puede llevar a lo positivo o a lo negativo, que es el, hostia, claro, tú no eres un corredor cualquiera, cuando tú estás en una carrera eres arbeloa y ese hace que todos los ojos estén puestos en ti, con lo cual es una presión añadida, en un momento que quizá dirías, tío, yo ahora querría pasar desapercibido, subirme a un taxi que me lleve al hotel, no decir nada, que nadie sepa que no he terminado, pero en lo positivo, claro, eso te lleva a un compromiso de decir, no, no, hostia, hay mucha gente que está pendiente de mí, que le he animado, que quiere verme acabar, que lo logro, tú esa doble presión en positivo y en negativo, ¿qué te puede más? ¿Hacia qué punto te puede más? Pues mira, te voy a contar una anécdota de los primeros triatlones que hice, yo soy embajador de Orbea y de Orca y entonces me crearon un mono y en la espalda me pusieron Arbelova, así como un tipo como cuando jugaba a fútbol y les dije, no volváis a ponerme, porque yo pasaba con la bici a uno y hacía todos me tiraban en cuanto veían que era yo todo el mundo venga a meterme rueda, venga a intentar superarme y les dije, creo que vamos a intentar ir de incógnito la próxima vez, pero bueno, es verdad que por una parte está en ese sentido y por otra que la gente en cuanto me ve me anima, vamos, venga, dale, intenta ayudarme el público, o sea que sí que tiene esas dos vertientes pero he optado por ir un poquito más de incógnito. En tu próximo mono pondremos Pedro Aguado o Pedro Aguirre, Pedro Sánchez o lo que sea porque claro, es verdad que cuando alguien te adelanta con toda la buena voluntad te ve, te ve, se anima mucho y por un lado te quiere meter rueda y te quiere animar pero claro, a ti te hunde porque dices, todos pasan como flechas, luego igual te los encuentras en la cuneta pero pasan todos ahí como auténticas flechas. Y encima en el triatlón que como no puedes coger rueda y tienes que mantener distancia a la que te pasan tienes que dejar la distancia y dices, oye macho, aquí ya me van a volver loco. Oye, mira, y justamente de las tres disciplinas a mí me pasa nadar se me da muy mal, la bici un poco mejor y el correr un poco mejor entonces, a medida que avanza la carrera voy de atrás, voy adelantando un poco con lo cual siempre piensas y como en triatlón hay mucha gente el que sabe nadar y el que sabe ir en bici muchas veces no le gusta correr cuando llegas al final del Ironman dices vale o del Ultraman dices hoy es mi día y tal. ¿Cuál es la parte que mejor se te da la que peor y cómo llevas esa transición de una a otra? Pues mira, la que peor con mucha mucha diferencia es nadar. Soy muy malo. Es verdad que me gusta verte a ti y me acuerdo creo que el Ultraman en Hawái que ibas con problemas en la mano que estuviste a punto de no ir y digo bueno si lo has logrado valentí tío yo también tengo que ser capaz yo tengo que ser capaz tengo que ser capaz de hacerlo pero me cuesta horrores soy muy muy malo y además la natación tiene eso que yo creo que es que no que por mucho la entrenes como igual en carrera vas a mejorar sino que es muy técnica te tienen que enseñar tienes que te tienen que al final coger tu profesor o alguien que te dé clases que te explique cómo se hace cada gesto y soy muy malo nadando soy muy malo luego yo creo que lo que mejor se me da es correr pero lo que más disfruto es la bici la bici es mágica porque de repente hostia avanzas muchos kilómetros ves mucho paisaje incluso en la bici perdón en el nadar y en el correr no tienes descanso incluso aunque te pongas a andar un momento y en cambio en la bici en una bajada o en un llano puedes soltarte un poquito y disfrutarlo que en los otros cuesta más a la hora de correr ¿eres de ponerte música? nada nada cero yo empecé cuando empecé bueno cuando dejé el fútbol y empecé a correr sí que escuchaba música pero luego lo dejé y al final yo es que cuando corro voy como muy concentrado a ver qué es lo que tengo que hacer el tiempo que llevo quiero escucharme respirar cómo voy si voy bien si voy mal y me imagino también que es porque no he corrido largas distancias que bueno cuando te veo a ti y dices venga ahora me enchufo los auriculares que se lleva seis horas corriendo y dices pues me tengo que enchufar los auriculares que se me hace un poco pues más ligero me imagino que ojalá pueda yo me encantaría hacer un maratón de sables un lip build algún no sé cosas de estas que te veo a ti hacer y me encantaría algún día poder hacerlas y me imagino que sí que tiene que ser una mentalmente pues una liberación cuando te digo cantar el ponerte una música una canción que te motive yo creo que en ese momento sí que la necesitaré ahora como tampoco estoy haciendo grandes distancias pues tampoco la uso mucho la verdad oye mira a la hora de correr que ahora decías hablabas de distancia desde marcas oye tú tienes unas marcas ahí que ojo hostia 36 minutos en un 10k que esto es correr a 3.30 al kilómetro a machete ahí el 1.16 en medio maratón que es correr a 3.36 con la idea de ir a atacar esas tres horas en maratón que esto es a cuatro o poco ¿cómo te has puesto a ese nivel a correr así? ¿te ha costado? ¿no te ha costado? ¿lo puedes mejorar más aún? sí yo creo que la suerte que tengo es que puedo ir que puedo mejorar creo que que sí que puedo mejorar yo creo que en 10k creo que tendría que bajar de 35 no iba a decir fácil pero no tendría que costarme medio maratón ya es una buena marca y viendo ese medio maratón yo creo que tengo que bajar de las tres horas sí o sí en la maratón vamos o sea es cajón espero que poder hacerlo algún día pero creo que sí que me queda un margen margen de mejora sobre todo porque hombre yo intento entrenar siempre todos los días pero al final tengo bueno la mala suerte por decir de alguna manera que no es mi ocupación principal de decir que yo me levanto por la mañana y bueno pues a ver qué me he tocado y qué tengo que hacer laboralmente y luego familiarmente también por las tardes a ver las extraescolares de los niños y en todo ese día tengo que buscar el hueco para poder entrenar o sea que bueno yo creo que a un margen de mejora todavía tengo habrá gente que dirá este tío que ya ha hecho deporte a alto nivel que lo ha ganado todo y además que se ha exprimido mucho con todo esto porque cuando hablábamos de talento o trabajo tú has sido de los de talento pero mucho 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 trabajo es decir que tenías que estar siempre a tope ¿qué se te ha perdido a ti en el mundo del running en el mundo del triatlón que es un mundo que además te exige todo esto? Pues yo creo que nuevas nuevas sensaciones y yo creo que lo que buscamos todos es dónde está nuestro límite creo que al final ya lo que te digo a ti pero a todo el mundo que está metido en esto que quiere ver dónde está su límite dónde puede exprimirse un poco más hemos hecho una maratón pues venga una doble maratón pues venga una de 100 yo creo que al final ese querer mejorar ese querer dar todavía más creo que es lo que nos ha traído a todos hasta aquí Hombre, somos unos flipaos yo creo que lo que tienes ahí detrás de ti ese uniforme que tienes ahí detrás de ti creo que dice mucho ¿no? de el espíritu arbeloa espartanos ahí a darle duro me has dicho que te gusta que de las tres disciplinas del triatlón el que te gusta más es la bici yo te he visto en cabra te he visto en bici de carretera y no sé si no me he fijado lo suficiente pero no te has prodigado mucho con bici de montaña pues me prodigué sobre todo al principio cuando bueno pues cuando me retiré empecé bastante con la bici de montaña pero ya cuando fui un poco metiéndome al al triatlón y todo este mundo pues la he dejado un poquito más apartada que me gusta pero pero bueno disfruto yendo rápido disfruto yendo la cabra y bueno sí que la de montaña la tengo un poquito más olvidada y de técnica ¿qué tal vas ahí? cuando te viene una trialera un tal poco acomodado mira cuando cuando jugaba aún todavía al fútbol a veces salía con con Nacho Nacho defensa del Madrid y me llevaba a ir con sus amigos y me llevaban por unos sitios tío tío y yo subían y yo venga pie al suelo pie al suelo y digo tío no seáis cabrones macho que me estáis aquí matando la verdad es que es muy técnico y bueno pues es todo cuestión de práctica y aprender la verdad es que con los días fui mejorando pero aún me queda aún me queda todavía oye vamos aquí a tema ídolos que bueno como fútbol todo tal pero como tema bici correr y triatlón vamos a empezar por bici ¿a quién tienes ahí de guau este es Dios? hombre de los de actuales o los de mi época de joven que hayas tenido o tengas como referentes hombre yo creo que ahora ahora mismo España siempre ha tenido grandes grandes ciclistas Landa te vi el otro día Enric Mas que estuvo estuvo muy bien esa entrevista creo que es un un fenómeno García Cortina creo que tenemos gente gente muy buena el mítico Valverde bueno creo que son ciclistas que en ese sentido España siempre siempre ha tenido grandes ciclistas y bueno son todos unos unos fenómenos la verdad es que hay que seguirlos yo como desde mi época yo soy de mítico Indurán a Perico no le pude no le pude ver mucho yo soy del 83 o sea que me pillo muy joven pero con Miguel me pillo en buena época yo creo que a todos esos españoles nos metió Miguel en el mundo del ciclismo totalmente cuando éramos unos chavales y llegaba el verano venga primero cuando estuvo en el Giro Giro pero luego tour 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 a ver si si la liaba bien gorda has dicho el bala fíjate un tío con 40 tacos y con 38 campeón del mundo heavy esto ¿no? o sea nos hemos retirado demasiado temprano fíjate yo tengo 37 o sea que aún estás a tiempo de ser campeón del mundo del ciclismo eso es una animalada eso aparte de bueno es un privilegio evidentemente físicamente y luego bueno pues mentalmente y el querer cuidarte y alargar tanto tu carrera deportiva es porque bueno has sido muy estricto en el trabajo en el descanso en la alimentación en todo vamos ¿Triarlón? bueno Triarlón también somos una máquina Triarlón somos unos fenómenos tengo muy buena relación con muchos con Raña con Alarza con Eneco Eneco Llanos bueno Mario Mola también es un crack hombre si me tuviese que quedar con uno me quedo con Javi con Gómez Noya que además tengo la suerte subastó una bici suya con la que fue campeón por quinta vez del mundo bueno pues para ayudar a su equipo cuando él era pequeño de Triarlón hicieron una subasta y la gané la gané la subasta en Ebay y tengo tengo su bici no me jodas tienes ahí una Specialized de Gómez Noya con la que fue campeón por quinta vez del mundo hostia palabras mayores Gómez Noya le vamos a ver con Mola y con Alarza cuando lleguen los Juegos Olímpicos que aún falta pero seguro que vamos a ver ahí a la a la triarmada española dándole muy muy duro y correr bueno a correr hombre yo creo que todos nos quedamos flipados con Kipchoge bueno te vi también un vídeo tuyo que comentabas un poco el récord este de las dos horas para mí es una pasada yendo o sea yendo detrás de un coche con las zapatillas que tú quieras para mí me parece brutal o sea yo creo que no no se le puede quitar méritos hacer hacer eso pero bueno también como en este caso tenemos muy buenos españoles Javi Guerra Dani Mateo bueno creo que son son tíos que son unos unos fenómenos y además yo tengo la suerte que al final vas conociéndolos personalmente y son gente encantadora todos tú que has corrido medio maratón y que has corrido medio Ironman ¿qué sufres más en el medio maratón solo porque desde el primer momento hay que ir a fuego o sufres más en el medio maratón del medio Ironman porque ya vas reventado? yo por lo menos mucho más en el medio maratón del medio Ironman yo en el medio maratón que hice bueno no sufrí mucho sufrí un poco porque se me se me soltó los cordones de la zapatilla y dije no me paro tío no me paro que no voy a perder aquí seis segundos para atarme la zapatilla pierdo el ritmo a ver si la respiración y claro fui con la zapatilla suelta llegué con unas ampollas luego porque sí claro se te mueve un poco la zapatilla y esto me pasó en el kilómetro 5 o 6 y bueno llegué con un poquito de ampollas pero no no tengo esa sensación en un medio maratón de ir sufriendo mucho o sea yo necesito ponerme un ritmo que sé que voy a poder aguantar o calculo entiendo que voy a poder aguantar y voy bien en cambio en el medio maratón del Ironman ya hay momentos que ya voy muerto oye y ya para acabar yo sé que a ti te gustan mucho los retos te lanzo dos retos que tienen nombre apellido ciudad marca objetivo e incluso qué es lo que tendremos que hacer si no los conseguimos y tú ahí ya vemos si recoges el guante o no recoges el guante primer reto mes de noviembre Madrid maratón objetivo jabalí y arbeloa bajar de las tres horas ¿en noviembre? sí en noviembre se ha movido a noviembre entonces yo creo que de aquí a noviembre nos da para entrenarlo te lo acepto el resto vamos vamos venga ya tenemos el primero y si conseguimos ese primero a otro año vista claro para eso de decir venga que haya partido de ida en Madrid partido de vuelta en Barcelona mes de octubre Ironman de Barcelona que es un Ironman llano eso sí y yo creo que la marca sería eso ya lo negociaríamos bien pero bajar de las once horas en Ironman a año vista sí bueno claro esto no es el octubre de este año sino al siguiente o sea falta un año y medio vale yo te lo acepto yo espero que mis yo los compromisos profesionales que de aquí a un año no sabemos lo que tenemos pero sí entrenaré para hacerlo vamos vamos venga venga hecho hecho bueno pues aquí va él ¿cómo se llama? digamos la pañora que vamos a tener que pagar si no lo conseguimos yo lo mío es duro lo mío es duro yo si no lo conseguimos y hemos entrenado y seguimos para adelante yo mago del Madrid ojo cuidado ahí embajador del Madrid junto a Arbeloa tú lo tienes fácil pero ahora aquí viene lo tuyo lo tuyo es que si no lo conseguimos te tienes que hacer el peinado del jabalí a ver a ver o sea si no bajamos de las tres horas que yo que en Madrid tenemos que bajar yo sí tú lo bajas fácil tú bajas fácil de tres horas y tenemos que hacer el Ironman venga me hago el peinado me hago el peinado mira si es que llevo un pelo ahora mismo que es un desastre me hago el peinado del jabalí venga hecho hecho si luego tu mujer te echa de casa que me llame yo ya no sé ya intento arreglarlo le digo que era un compromiso lo que sea si me echan de casa me voy a la tuya ahí está tú Álvaro de verdad muchas gracias un placer poder haber compartido un ratito contigo y tengo muchas ganas de seguir tu evolución tanto como entrenador como sobre todo tu evolución como corredor como triatleta como runner como nadador y como ciclista muchas gracias un placer y a ver si te pones ya a hacer retos que ya no me quedan en el rodillo para seguir viéndote haz la maleta haz la maleta coge la cámara macho y ponte ya que nos quedamos la gente se queda sin retos que verte y que sepas que también oye eres una inspiración para muchos incluso para para gente ya no solo que hemos sido deportistas profesionales que estamos empezando creo que eres una grandísima inspiración y desde aquí darte la enhorabuena ya no solo por lo que consigues sino por la manera de que lo haces que yo creo que es brutal por tu manera de ser de transmitir y bueno pues que yo creo que esa felicidad la transmites en cada uno de tus vídeos así que mi enhorabuena Joder Álvaro pie de gallina ahora te voy a dar los 5 euros que te había dicho para hacerme una conclusión guapa del vídeo muchas gracias de verdad y admiración mutua que esto es lo bonito poder compartir y luego juntarse en retos y aventuras conocer disfrutar aprender y ser felices que de esto se trata nos vemos en noviembre nos vemos en noviembre y antes seguramente también a darle duro tío eso